En lo profundo de las calles de la ciudad, un poder aguarda, un poder callado demasiado tiempo, el poder ha vuelto. Poder de Tortuga Hay quienes buscan extinguir el poder. Destruir. Destruir. Esta vez vienen mejor preparados y equipados. Prepárense para la mega modificación. ¡Trajen la pintura! Destruir. 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 Así como hay enemigos, también hay aliados Lo pasamos muy bien chicos He dicho Hey you Ahora que dicen si anotamos algunos puntos Bien estudiantes, ataquenme Deben aprender por el que viene con la paz interior Se enfrentarán a cosas que no son de esta tierra ¿Qué diablos son esas? No lo sé, pero no son de esta tierra ¿Deberíamos intentar comunicarnos? Yo me comunicaré con estos Por supuesto, estoy abierto a sugerencias Es hora de sacar este caparazón de aquí Técnicamente hablando Esta cosa está pateando nuestras galletas ¡Salgamos de aquí! Fuera de aquí, recuerden lo que dice Splinter ¿Comer sano y dormir lo suficiente? No Trabajen juntos ¡Hagámoslo! Así que vuelven Al poder A la emoción Si alguna vez caes maestro Yo los guiaré La pizza Es hora de cambiar a un nuevo grupo alimenticio, amigos Prepárense para el regreso de Las tortugas ninja adolescentes mutantes ¡Koabunga! Ya hablamos ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!